Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Atención a esta historia. El australiano Glenn A. vivió una odisea después de que una ola lo dejó a la deriva. Sobrevivió tres días sin radio ni combustible en medio del mar, con un barco que poco a poco se hundía. El australiano Glenn A., de 44 años de edad, estuvo tres días a la deriva en el mar en la costa de Nueva Gales del Sur. Una enorme ola dejó al barco del marinero con el mástil roto, sin radio y sin combustible, enfrentando oleaje de 5 metros de altura y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Dos días después del náufragio, la marina australiana comenzó con la búsqueda del yate de 11 metros. Para ello, pidieron a un avión comercial que descendiera de altitud para ayudar con la búsqueda del marinero. Y así fue como el Boeing 777 de Air Canada localizó desde los aires al náufrago y su embarcación. Minutos después, otro avión comercial de Air New Zealand sobrevoló la zona para confirmar la ubicación. Glenn fue rescatado y trasladado a Sidney, mientras que su barco no pudo ser remolcado a tierra y fue dejado a la deriva en el mar. Juliana Escobedo Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!